Vamos a seguir, un saludo grande también. Vamos a seguir, hay más para ustedes. Sigue la fiesta de la calma, sigue el bohemio sonador. ¡Ah, sí, no, no, no! ¡Sinorando a todos estos clásicos en la calma! ¡Los que van a seguir la joda haciendo palmas! ¡Palmas! 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 ¡A la gente de la Tiza! ¡A la gente y conmigo! ¡Pero el riso existe por acá! ¡Los que da van a haber mucho rato! ¡Vale! ¡Palmas! 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 El sueño Héctor, que se escapó a Chile. 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 Grito, que se escapó a Chile. El sueño Héctor, 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 que se escapó a Chile. ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Vamos con Juntos! Maratón y Medina, Santiago y Gancho. ¡Gancho Perrillo! ¡Los niños! Escúchame, queremos que comenzar, ya mi situación no aguanto más. ¡Vamos con Juntos! ¡Gancho Perrillo! ¡Y por Paseña! ¡Vamos con Juntos! ¡Ahora Morise! ¡Vamos con Juntos! ¡Vamos con Juntos! ¡Vamos con Juntos! que es el mundo y la luna la mujer deja de la situación que es la luna ¡A ver ustedes! Yo no voy a gritar que es el cuerpo de la luz que es la luna 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 querido amigo a mi un consejo a tu te pinta tu cuerpo sojento no quiero irla por no más perderla te doy mi vida ¡Es un nivel! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Todo el mundo ha sido calma! ¡A Agustín Santos! ¡A los que no están de nosotros la declaramos con estos éxitos! ¡Sigue la cora Ticne! ¡A la derecha el sonido! ¡A la derecha el sonido maestro! 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 La traducción de la creencia de nuestra vida La cruz no me parece dolor La cruz no me parece alegría Dice punto final Dice punto final Dice punto final Un dominar, un dominar, un ansiador de ti para ser pasatiempo Un dominar, porque tengo un día que voy a pagar Un dominar, un patata que cuenta y me muero en el sueño ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Lo dejamos ir! ¡Qué momento realmente escuchar esa fumia! Esa guarancia, recordar que el intento con Mario Sencilla Realmente me pone muy contento Yo quiero que den nuevamente un aplauso bien fuerte a toda esta banda Y siempre decimos, nosotros tenemos realmente el orgullo de tenernos cada tanto Porque sabemos que tienen mucho trabajo allá en la comuna Así que bueno, realmente cada tanto lo tenemos acá Nos pone muy contento ¿Qué dice Mario? ¡Chao, chao! Para el potro del Frías El potro parece el pony del Frías, me dicen acá atrás muchachos Bueno, chiquitos, ¿cómo está viviendo este año? Ya se nos va el año el mensaje para todos los amigos Bueno, gracias queridos por esta posibilidad Bueno, la verdad, muy buenas tardes a todos Contento de estar por estos lados, compartiéndolo con todos ustedes Y bueno, creo que eso se lo debemos al señor Villalba por brindarnos Esto es tan lindo esta posibilidad para venir a compartir Con toda la gente de acá de Buenos Aires, con todos los parientes Con toda esa gente que siempre nos acompaña en distintos lugares, ¿no? A toda esa gente con bigotes que están por eso Cuanta gente de distintos lugares, ¿no? De Tucumán, de Santiago, de Porteño, ¿eh? Y bueno, mil gracias por este momento lindo, por acompañarnos Y bueno, espero que nuestra música sea del gusto de todos ustedes Y bueno, como decía él, estamos despidiendo el año Espero que este nuevo año sea frutífero para todos Y que nosotros podamos venir un poco más seguido Y vernos siempre, ¿eh? Con todos ustedes Con mi primo, ¿eh? Con mi día León No, 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 no Ahí está, ahí es el hermano, no le da tanto Y bueno Cuanta gente, cuantos amigos, cuanta familia Que hoy están acá compartiendo, disfrutando de esta hermosa tarde De más que le puedo decir Un Feliz Año nuevamente, nuevamente a la fecha edad Y que Dios me los bendiga a todos Y que siempre nos encontremos acá Compartiendo de este mismo lugar y bueno, siempre uno poder escuchar esa cumbia esa música de Chiquino que es una voz particular y bueno, realmente nos pone muy contentos así que yo quiero que toda la calma le dé fuerte un aplauso a toda esta banda y a expresar a él que como recién decíamos él tiene un compromiso muy importante allá en su mano y bueno, nada, está bueno que siendo el intendente de su lugar esté con nosotros, él podría tapar el zapadillo a la casa entonces lo queremos de presidente ¿por qué no? en el 2019 el bombo, dale con el bombo que le metemos ahí con todos de verdad, de corazón y bueno, realmente gracias también al señor Locutoria, a todos los chicos los dejamos con su show y no le pedimos una, ¿cuánto le pedimos? y si hacemos dos, que le metan tres a esas lindas cuando uno se marcha ¿dónde están los machos de José Sepán? ¿sabuqueán en TV? ¡Yayu! bueno, míralo, ¿no? bueno, chicos ¡qué partido! ¡qué es lo que se llama! ¡A ver! ¡A la libertad de la obra! ¡Al día vamos! ¡Gracias Pablo! ¡Un regalo! ¡A ver! 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 Por la religión, porque el tiempo tiene un corticazo Es un videncia para bailar con la suerte Con el dolor, con la suerte Si la sabor a su amigo Es un videncia para bailar con la suerte Con el dolor, con la suerte Si la sabor a su amigo No te superas, por un momento En la de la de la Encontrarás Y por el momento Por un momento para el pueblo de cumpleaños mi amiga, yo me perdí, aquella noche me va a poder, sin darme cuenta, como quisiera, porque te veré mi amiga, yo me perdí, aquella noche me va a poder, sin darme cuenta, como quisiera, porque te veré el menino que grita el Sokutai, vaciando a palma, a la amiga del gente, un fanático de chiquinos. Chiquito, que es una pica, que es la que nos rodea, que es la que nos rodea, que es la que nos rodea, que nos rodea, que es la que nos rodea, que nos rodea. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Hoy voy a ser un callador, por el contador, siempre estaré, hoy tu amor, vueltas hermosas que me contigo. Gracias.